Y después del partidazo, nuestro presidente ejecutivo de Telemundo Enterprises, César Conde, visitó las mega instalaciones de Deportes Telemundo y aprovechó la oportunidad para hablar con Ana Yurka sobre la importancia de esta copa para nuestra cadena. Escuchemos. Es un día histórico para Telemundo. Estamos tan orgullosos de poder traerle a nuestra audiencia nuestro primer mundial y como saben muchos, vamos a hacer la casa oficial y exclusiva del mundial en los Estados Unidos en español por los próximos 12 años. Así que creo que eso es algo muy importante. Nuestro equipo de Telemundo ha preparado por meses y en algunas ocasiones años para este gran evento y estamos muy agradecidos también a nuestra audiencia que gracias al apoyo de la comunidad hispana en los Estados Unidos a través de los años, ese apoyo nos ha dado la oportunidad de brindarle este gran evento. César, Telemundo es ahora la cadena elegida por el público como su cadena favorita y ahora teniendo el mundial, ¿qué puede esperar la audiencia de nuestra cobertura? Bueno, una de las cosas que hemos tenido muy presente en Telemundo es que queremos elevar, queremos redefinir el tipo de programación de los latinos en los Estados Unidos. Y gracias a esa inversión, gracias a esa innovación, la audiencia ha reaccionado de una manera muy positiva y nos ha puesto en esta posición de liderazgo. Y gracias a esa posición de liderazgo es que hemos podido también ahora traerle y brindarle la mejor programación en deportes. Y la Copa Mundial es el evento más grande en el mundo y para nosotros realmente es un privilegio tener este primer mundial en la casa de Telemundo. Mi look es una forma de expresión, me gusta ser muñeca porque puedo hacer lo que quiera y estoy usando mi cuerpo como un lienzo para...